Y para todo el Perú, Internacional Yurimaguas Te he prometido que te he olvidado Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí, a quién quieres No podrás ser feliz conmigo en otro Pues conmigo conociste el amor Somos Internacional Yurimaguas Los cosillos del amor Que Dios te aleje de mí Por donde nunca te encuentre Que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, para qué llegar Tal vez ya no recuerdes Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para hacerte soñar El amor y la felicidad En cuanto llegas se van En cuanto llegas se van El amor y la felicidad En cuanto llegas se van En cuanto llegas se van Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Encontrar el cariño Soñado Y correr Y correr Olvidando a qué triste he pasado Por querer Por querer Quien no tiene una ilusión Está solo en la vida Quien no sufre por amor Es el que nunca olvida Es tan lindo Vivir como viven Los enamorados Quien pudiera Y donde quiera que te encuentres Johnny vacílate Que te pasa Corazón Que cosas tiene el amor Como pude enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Eres tú Vaya es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Marín Sin ti Marín Estoy viviendo por ti Sin ti Marín Sin ti Marín Estoy viviendo por ti Estoy viviendo por ti Sin ti Marín